Buenos días amigos, estamos en este momento aquí reunidos con la señora Angélica Oliva, presidenta de la Asociación Civil Manos Unidas contra el Cáncer y Patti Guerrero. En esta ocasión estamos aquí enviando esta información con relación a un apoyo que están solicitando para el niño Edgar Holguín, que aquí lo tenemos presente. Realmente necesita un apoyo bastante importante, el cual Angélica nos dará informe detallado. Hola, buenos días, gracias por asistir a este llamado. Manos Unidas contra el Cáncer ya nos tienen identificados, como los de las visitas. Estamos apoyando a personas vulnerables con esta enfermedad, pero pues somos humanos y estamos abiertos a apoyar, a hacer labor social a toda persona vulnerable. Y pues este bebé necesita su apoyo. Le presentamos a Edgar Holguín, él necesita un trasplante de córnea y su familia pues está haciendo todo lo posible para lograrlo, ¿verdad? Ellos nos pidieron apoyo para dar a conocer un evento que tienen programado para este domingo. Es para el domingo 19 de marzo. Es un show comedia que lo están llamando Guerra de Chistes. Es en la avenida 16 y calle Sexta Poniente, en la unidad deportiva Oscar Flores. Van a estar presentes ahí dando esta Guerra de Chistes Master Show y el señor Elso Bomba, que los están apoyando. A las 5 de la tarde, no sé si Yadira, la mamá de este bebé, quiera compartirlo para que les pidase el apoyo a la comunidad. Pues que nos apoyen, asistan al evento, están todos invitados, están cordialmente invitados. La entrada es cooperación voluntaria, pues vamos a estar vendiendo frituras. Todo va a ser a causa de... para Edgar. Los que gusten asistir, ahí vamos a estar con toda la familia esperándolos y pues agradeciéndoles a todos por el apoyo. Señora, ¿el niño qué edad tiene, perdón? Tiene 6 meses. ¿Y nació con el problema que ahorita sabemos? Al parecer, no nació así, se le reprodució el problema. Al paso de los días empezamos a ver que el niño empezaba a batallar para ver. Al momento de que le calaba la luz del sol y la luz de algo un poco, él lloraba, renegado porque le calaba. Pues lo fuimos a atender y pues aquí estamos. Se tiene distrofia corneal. ¿Dónde han sido ustedes? ¿Dónde han acudido ustedes? ¿A qué estancias médicas han acudido ustedes para este caso? Estuvimos atendiendo por un particular, pues pensábamos que nada más era una infección o algo así. Fuimos a con el doctor Miller en Ciudad de Chihuahua. De ahí nos contactaron con el hospital infantil. Estamos yendo y pues ahí le están haciendo estudios. El viernes vamos a ir a recibir los estudios que le hicieron este sábado pasado. Ahí nos van a decir que fue realmente lo que pasó, porque fue que le vino el problema al niño. Pero este apoyo que están solicitando, ¿ustedes ya tienen un diagnóstico para poder operarlo? ¿O por qué la decisión de atender al niño ya dio una operación? El doctor que lo está atendiendo es el doctor Curati, oftalmólogo Curati en Ciudad de Chihuahua. Él nos dijo que el niño necesitaba la operación, que se le iba a practicar la operación, pero no aquí en Chihuahua, se le iba a practicar en México, porque aquí no la practican ese tipo de operación. Es distrofia corneal, al parecer no es una distrofia común, por eso es de que se está mandando hacer hasta México. ¿Y no han recibido apoyos por parte del hospital infantil o no se han acercado ustedes a alguna estancia de gobierno? Tienen el seguro popular, el niño, al parecer nos están diciendo que el viernes que vayamos nos van a dar resultado de qué tanto nos va a ocurrir el seguro popular. Nos acercamos a Fundación Vida también, nos están pidiendo unos documentos del niño que nos van a dar el viernes para podernos dar la ayuda. Y pues nos estamos acercando a la gente también, la gente sabe que la necesidad está y sinceramente pues yo no anduviera pidiendo para algo si no fuera real. Sí, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Angélica, señora, si las personas que estén interesadas en apoyar desde ahorita, que nos están viendo, que están escuchando, que están viendo el caso de Edgar, ¿a dónde se podrían comunicar, dónde pudieran acudir, cómo sería la comunicación con ustedes? Sí, miren, nosotros tenemos disponibles el teléfono de siempre, el que ya conocen, el 115-1501 y aparte ellos tienen una cuenta de banco donde están una cosa abierta a quien quiera apoyarlos. La cuenta es 4766-8407-067-47594, es en cualquier OXXO, ahí es donde ellos están recibiendo el apoyo. Este, y pues no hace falta, sabemos que muchas veces decimos, ¡ay, otra vez piden ayuda y cómo sabemos si es real o no! Pues basta voltear a ver la mirada de Edgar Sin Luz para saber que es real. Nosotros como agrupación o asociación ya constatamos que sí, que sí es real el problema del niño y por eso también está apoyando. ¿Cuántos mujeres quieren a Angélica? No sé qué cantidad necesiten específicamente, apenas les van a decir a ellos qué tanto les cubre el Seguro Popular para Operación. También está el niño en una lista de espera y pues sabemos que es esperar a que se hagan córneas de este tipo, de sangre y de todo, ¿verdad? Pero sí, como es en México, pues necesitan estar yendo y viniendo y pues viáticos, hospedales y todo eso, ¿verdad? Y este, porque no sería nada más ir una vez, el niño necesita estudios y ya sabemos que duran días para resultados. Entonces, pues con lo que podamos apoyar, esperemos que la cooperación voluntaria que den, pues sea buena al día de este evento, que ellos han estado voteando, entonces, pues pedirle a la comunidad que nos apoyen. De igual manera, de igual manera, si la gente duda del caso, los papeles del niño están disponibles en cualquier hora, en cualquier momento están disponibles para si la gente gusta checarlos, los ponemos a su disposición para que verifiquen que es real el caso, que no estamos mintiendo. Muy bien. Angélica, ¿nos pudiera nuevamente repetir el evento que se va a llevar a cabo para recabar estos fondos también de apoyo? Es show de comedia, llamado Guerra de Chistes, en la unidad deportiva Oscar Flores, es Avenida 16 y calle Sexta Poniente, es en el que parece un blender chiquito, es a las 5 de la tarde y la cooperación es voluntaria. Este, también, bueno, aprovechando que ya los tenemos aquí, no todo es pedir, nosotros aquí tenemos una donación de medicamento para cáncer de próstata, tenemos este medicamento para que quien lo necesite, este, pues lo pida, nosotros no lo estamos vendiendo, nosotros simplemente si usted lo necesita, aquí está, al teléfono 515-1501, y este, pues para que vean que no, todo es nomás. Angélica, pero esta medicina que ustedes están ofreciendo a las personas que lo necesiten, ¿tienen que venir con alguna receta con ustedes? Ah, claro que sí, tienen que venir con la receta que les da el médico oncólogo, o quien los esté tratando, ¿verdad? Este, pues nosotros lo estamos diciendo que vengan por ellos porque tiene fecha de caducidad para, nosotros no queremos que se nos salga malo ahí guardado, entonces, pues el cáncer sabemos que es caro, pues hay que aprovechar el medicamento que tienen. Entonces, lo que, las personas que lo necesiten, que se comuniquen en el teléfono que usted ya proporcionó, o alguna dirección que acuda. Es al 115-1501, y nosotros ya, ya nos ponemos de acuerdo cómo nos vemos con las personas, pero sí se requiere de la receta. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por su información. De igual manera, les quería hacer saber que nosotros, con esta etiqueta, es con la que estamos pidiendo para el niño, los botes todos están etiquetados de igual manera, por si se llegan a topar algún otro tipo de bote que estén pidiendo a causa del niño. Sí. No es cierto, si no es igual, no es cierto. Este, son botes de leche, de nido. Este lo hicimos grande, pero en sí son a la mitad. Muy bien. Los botes para, si llegan a toparse otro que esté pidiendo a causa del niño, que no sea igual, no es cierto. Porque hay varias, varias personas que están haciendo, la están apoyando con este boteo. Sí, somos varias personas, por eso les comento, si llegan a toparse otro bote que no sea igual, no es de nosotros. Si están pidiendo para la causa de Edgar, no es cierto. Muy bien. Pues le deseamos la mejor de la suerte, señora, para el nene, para Edgar, y también a ustedes, Angélica, como siempre, apoyando, ayudando a este tipo de causas, estamos a la orden. Muchas gracias y también queremos agradecer a Evita Fuentes, que nos está apoyando con ustedes para difundir esto. Muy bien, muchas gracias. Feliz buen día.